Capulí Capulí, texto e ilustraciones Guido Chávez Este es nuestro árbol de Capulí. Mi abuelo lo sembró hace muchos años cuando era un niño. Desde entonces ha sido parte importante de nuestra familia. El Capulí nos invita a jugar entre sus ramas y comparte con nosotros sus ricos frutos cada temporada. Es un amigo muy generoso. Pero un día mi papá nos dio una terrible noticia. Voy a cortar el árbol para tener donde guardar mi auto nuevo, nos dijo. ¿Qué? Mi hermano y yo no lo podíamos creer. Era algo espantoso. Le pedimos, le rogamos que no lo hiciera, pero no aceptó. Muy tristes y preocupados, decidimos hacer algo para salvarlo. Al día siguiente organizamos una protesta. Nos amarramos al tronco de nuestro amigo, pero a papá no le importó. Luego de algunas horas del calor y el hambre nos hicieron desistir. El segundo día lo vestimos como si fuera una persona. Pensamos que así nuestro padre entendería que el Capulí es un ser vivo igual a nosotros y lo respetaría. Pero tampoco le interesó. Al tercer día lo adornamos como un árbol de Navidad, la fiesta favorita de papá. Pero ni siquiera lo vio. Justo cuando habíamos perdido toda esperanza, a mi hermano se le ocurrió una brillante idea. Era la última oportunidad de salvar al Capulí y rápidamente lo pusimos en marcha. El cuarto día muy temprano, mi papá tomó su hacha y se dirigió al árbol. Cuando llegó, se encontró con una gran sorpresa. El retrato del abuelo. Al verlo ahí, en el tronco del árbol, recordó los momentos alegres que habían compartido y sintió que quizá dentro del viejo Capulí seguía vivo el espíritu de su padre. Y se puso muy feliz. Ahora mi papá no pierde ninguna oportunidad de jugar con nosotros y nuestro árbol. Lo quiere y lo cuida mucho. Hasta lo abraza cuando nadie lo mira. Bueno, eso es lo que él cree, pero yo le guardo el secreto.